Buenos días y agradezco mucho a mis colegas organizadoras de este evento por la invitación. Incluso yo le comentaba hace un par de días a Fanny que mi última presentación en Mi Alma Mater fue en 2006. Imagínense, hace un ratito ya, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con este papel de la inteligencia artificial en la investigación científica. No quiero redundar mucho ya que mis compañeros que me antecedieron han hablado bastante de estos temas, de cómo funciona, qué es estas inteligencias artificiales de las que estamos hablando. Vamos a empezar centrando nuestra atención en ChatGPT, en parte por ser el más popular. No fue la primera, ciertamente no ha sido la última o no será la última solución de inteligencia artificial. Antes tuvimos una muy conocida, el Wolfram Alpha, pero de alguna manera ChatGPT se hizo mucho, mucho más popular. Funciona de manera, digamos, muy general con una base de conocimiento o corpos de texto que tiene, con la que ha aprendido, que digamos ha leído, no tiene acceso a la web. Pero entonces cuando yo le hago una pregunta, sus respuestas son una especie de, como me gusta decir, un copypasta o un copypega, ¿no?, en que la gran dificultad es que no sabemos qué materiales usó para darnos su respuesta, lo cual es una implicación bastante, bastante fuerte para la investigación científica. Ya vamos a ver más detalles sobre esto. Digamos que produce un texto real, bastante bien redactado, pero que puede ser en sí impreciso, porque no hay un proceso de verificación y su entrenamiento ha sido desarrollado a través de todos los textos a los que ha podido tener acceso, además de las interacciones con los usuarios, como han dicho ya mis compañeros. Y algo muy interesante, por lo menos de ChatGPT, es que va desarrollando cierto contexto a partir de la conversación que yo voy teniendo. Yo empiezo con una pregunta y ya va guardando estas preguntas y continúa como teniendo la misma conversación, aunque esté separada por días. Aunque ChatGPT va mejorando, cuando no sabe algo, podemos decir que inventa. Si la inteligencia artificial es imprecisa, ¿será confiable para la investigación? Es ahí la gran pregunta. La inteligencia artificial como esta trabaja con lenguaje, con su coherencia, con su consistencia, da una respuesta que bien pareciera una respuesta humana, pero no se especializa particularmente con la veracidad de lo que expresa. Fíjense que ya entrando en el tema de la investigación, un colega español estaba comentando acerca de varios preprints que aparecían en los respectivos servidores de preprints que han empezado a ser publicados y que citaban publicaciones, supuestamente, de este colega, pero que esas publicaciones no existen. Dice, ese es el impacto de ChatGPT e incluso dice que Google Académico y ResearchGate están indizando esos artículos que no existen y sus citaciones falsas, por cierto. Esto va a representar o está representando un gran problema en cuanto al seguimiento de citaciones, al menos en estos dos sitios, que por supuesto son muy usados. Aquí del lado derecho tenemos a otro colega que dice, no use ChatGPT para la investigación académica, ya que crea falsas citaciones a documentos que ni siquiera existen. En lugar de eso, recomiendo usar una que se llama Consensus. Ahí anoten, vamos a ver un pantallazo de Consensus para que vean a qué se parece. Yo hice un ejercicio para esta presentación, que de hecho se deriva de una presentación más extensa. Hice este ejercicio en que le pregunté a ChatGPT, ¿qué es la bibliometría? Y de hecho me dio una respuesta bastante, bastante interesante y completa. Una muy buena respuesta acerca de su definición. Pero carecía de citas esa definición y ChatGPT no cita a menos de que se lo pida. Yo le dije entonces, incluye alguna citación en la definición que me diste y me dio una lista de referencias. Bueno, ahí te aclaré que eso no es lo que le estaba pidiendo precisamente. Le dije, vamos de nuevo, define bibliometría incluyendo citaciones. Entonces aquí, sí, me incluyó una citación, una cita textual incluso, sin número de página, por cierto. Pero me sonó ese autor, de hecho por ahí tengo el libro de Moed, y me dio curiosidad. Vamos a verificar entonces si esa cita existe, si eso es lo que dijo Moed. Primero, primeramente lo busqué en Google, ¿no? Esa cita que me puso y cero resultados, cosa que rara vez pasa con Google, ¿no? Luego me fui al libro y como ven, no encontré nada al respecto. En fin. Aquí está la aplicación recomendada por el colega, Consensos. Y fíjense lo interesante de acá, es que uno puede hacer una pregunta o puede preguntar acerca de un concepto y los resultados que me da la inteligencia artificial es un fragmento de donde considera que identificó una respuesta que se corresponde a mi pregunta y me incluye datos de la publicación y estas sí son publicaciones que existen. Por ejemplo, aquí aparece definitivamente una definición, me identifica el título del documento, la revista, el autor, el año y así con los siguientes. Entonces, para investigación, por supuesto, no sería recomendable usar el chat GPT genérico. Si pudiéramos hacer talleres de redacción creativa, revisión de redacciones con chat GPT, con el normal, pero ya para lo que tiene que ver con investigación se necesita quizás algo más sofisticado. Incluso ya ha habido desarrollos, ya me da un poco de pena esta diapositiva frente a la de los colegas que estaban repletas, sobre todo de mi compañero de infotecario Santiago, que presentó esa espléndida lista de distintas soluciones. Pero las que encontré que tienen que ver con procesos de investigación, fíjense que tienen algunas soluciones para la redacción, para ayudar a lo que es el envío de artículos, donde es muy interesante una que se llama REX, que es propiedad de la editorial comercial Wiley, en que facilita ese proceso de envío del manuscrito que para algunos investigadores, sobre todo investigadores noveles, es un poco ingorroso, ¿no? Y entonces ayuda a quien va a enviar el artículo, extrayendo los datos que necesita del artículo para registrarlos en el sistema, sencillamente los extrae del artículo, en lugar de que quien envía el texto tenga que copiarlos o escribirlos manualmente. También herramientas para la evaluación de manuscritos, para el análisis y búsqueda de citas, ahí veían el de consensos, también está la de site ahí, que es muy interesante, para generar resúmenes y chatbots generales especializados, que usan o bien chat GPT-3 o incluso el GPT-4, pero por supuesto en su mayoría lo ponen la versión 4 tras una barrera de pago. Fíjense que yo he estado experimentando con este, que se llama ChatDoc. Yo probé de todos estos chats genéricos para la redacción. Probé varias versiones gratuitas de ellos y estoy ya experimentando con la versión paga de ChatDoc. Lo que me pareció muy interesante es que este da la posibilidad tanto de chatear o hacer preguntas directamente a artículos individuales o incluso a carpetas de artículos que yo le suba. Entonces aquí hay algo muy interesante porque yo tengo control sobre la base de conocimiento que está usando la herramienta, pero por supuesto debe responder a mis propósitos y debo yo estar consciente de que está usando solamente los documentos que yo le estoy dando. Y fíjense que yo le preguntaba, hacía preguntas del tipo, escribe un resumen nuevo para este artículo y me daba el resumen. Y a veces sí tenía que incorporar algunas preguntas de seguimiento, como por ejemplo, esta investigación fue cuantitativa y fíjense que me dice sí, lo identificó de alguna manera, dice cuál es el contexto donde se hizo e incluso me dice cuál es la prueba estadística que se hizo para comprobar hipótesis, un manoba en este caso. Luego también para aclarar quiénes fueron los participantes, porque fueron cosas que no me incluía en el resumen, ¿verdad? Entonces estas preguntas de seguimiento clave para tener una perspectiva completa y que incluso yo veo un gran potencial para poder evaluar artículos en el sentido que podemos asegurar muy rápidamente si el artículo contiene todo lo que debe contener, por supuesto, especialmente si son artículos de investigación, que forzosamente deben detallar cuál es la muestra, en qué contexto se realizó la investigación, qué tipo de investigación se hizo, cuál fue su diseño, etcétera, etcétera. Entonces este chat doc viene interesante porque yo le subo los documentos que quiera, puedo chatear con una carpeta de documentos o con un documento individual a la vez. También me gusta que identifica de qué parte del documento está sacando las respuestas. Como ven acá hace una especie de citación, no, este fragmento viene de la sección 6A, esta de 6B, ¿no? Eso es del número de página del documento. Bien, podemos relacionar el uso de inteligencia artificial con el plagio, porque las respuestas de la inteligencia artificial, si usamos una tan general como ChatGPT, que no conocemos cuál es la base de conocimiento, lo que hace es ese copypega, ese, digamos, remix de los documentos que tiene y al no identificar correctamente de dónde viene cada cosa que me dice, en parte sus respuestas son plagio y ambos llevan a vicios y fallas éticas porque al fin y al cabo es apropiarse de ideas y formas de expresión ajenas y que consisten en hacer trampa. Por supuesto, así como el autor o cualquier autor tiene una forma peculiar de escribir y que puede caracterizar su redacción, también podemos ver que estas herramientas tienen formas peculiares de escribir y gracias a eso es que se han desarrollado otras inteligencias artificiales que a su vez me permiten detectar si un texto fue escrito por inteligencia artificial y de esta manera es que cierto software o ciertos softwares relacionados con la detección del plagio están incorporando también módulos para detectar texto que posiblemente haya sido generado con inteligencia artificial. Así tenemos el caso de Copilix, de Compilation y de el Turnitin y por supuesto Identicate que son hermanitos. También es interesante destacar el caso que empezaron a aparecer muchos preprints en que mencionaban a ChatGPT entre los autores. Fíjense este en MedArchive, este en Plus. Ah, no, cuando se publicó en Plus Digital Health pasó algo curioso, ya desapareció ChatGPT de la lista de autores. Aquí está la versión preprint a la izquierda, la versión, digamos, ya arbitrada, revisada por pares y publicada, ya no tiene a ChatGPT como autor. ¿Por qué? Bueno, vamos a pausar eso primero. Y fíjense que autores, por supuesto, si están mencionando a ChatGPT como un coautor, también lo están usando para presentar artículos, para realizarlos y presentarlos a revistas para su publicación. Y aquí sobresale un caso, también señalado por este otro colega. Fíjense que es el payasito que es simpático, porque se olvidaron de quitar, al menos eliminar, la frase Regenerar Respuesta. Si alguno ha usado ChatGPT, saben que le hacen una pregunta, el chat da la respuesta y abajo aparece la opción Regenerar Respuesta. Si a mí no me gusta la respuesta, le pido que la reelabore, ¿no? Que le haga otro intento. Bueno, aquí ni siquiera se molestaron de eliminar esto, por eso decimos la trampa sale. Bueno, vamos a retomar la idea anterior. Políticas que han tomado a actores que tienen que ver con editoriales, con la edición y la publicación científica sobre el uso de editorial. Primero y principal, que debe reportarse de manera específica si se ha usado herramientas generativas para la elaboración del documento que se presentó. Y de manera casi unánime, o no, en este caso unánime, se especifica que las herramientas de chat no pueden ser autores. No pueden ser autores y nos remontamos a lo que en esencia especifica el famoso protocolo Vancouver que hace recomendaciones sobre qué es la autoría. Se trata de un documento que apareció hacia finales de los 70, pero que aún hoy en día es bastante usado para determinar o ayudar a determinar y enseñar quién puede ser autor de un documento. Y algo muy importante es que el chat no puede asumir ninguna responsabilidad sobre el contenido que sea eventualmente publicado, ni dar su consentimiento acerca de su publicación o no. Estas políticas, que olvidé decirles de quién son, examiné cuatro políticas. La de UAME, que es esta Asociación Mundial de Editores Médicos, de ARKIV, que es el repositorio más antiguo, y de las editoriales comerciales SEIS y ELSEVIER. Bien, reafirmamos que es importante que los autores puedan tomar responsabilidad sobre lo que publican. Otra cosa importante es que se señale de manera clara cuál es el contenido generado, su propósito, por qué estamos usando ese contenido generado en el artículo y cuál tecnología usamos. Algo que dice de manera exclusiva el SEVIER, que es interesante, es que pueden usarse únicamente, me dice, deben usarse solo con este propósito, para mejorar lenguaje y redacción, pero no para interpretar datos o establecer conclusiones. Algo que recomiendan todos es verificar estos textos generados para evitar errores, imprecisiones, inconsistencias y además lo que se conoce como el sesgo algorítmico. Porque, por ejemplo, si el chat tiene puros documentos que dicen que la pizza es mala, entonces eso va a ser claramente un sesgo, ¿no? Un sesgo anti-pizza. Bien. Otras partes de estas políticas editoriales, incluir la lista de fuentes usadas para generar contenidos. Aquí Sage me cancela de tajo el uso de ChatGPT porque no puedo saber cuáles son las fuentes que usó, ¿verdad? Luego, también, los autores deben estar conscientes que hay un plagio potencial en el contenido generado, así que hay que revisar y cuidar esto. También declarar las limitaciones de estas herramientas, sus sesgos, sus errores, los vacíos de conocimiento ocasionados por tener una base de conocimiento que, por supuesto, va a estar limitada. Algo curioso que recomienda el CBR o que solicita a sus editores es que no puedan, o les prohíbe, el pasar los artículos enviados a una revista por una inteligencia artificial, por cuestiones de confidencialidad y advirtiendo que su evaluación puede ser incorrecta, incompleta o sesgada. Fíjense que, precisamente, yo les decía que uno de los potenciales que yo le veía a la herramienta era el de poder evaluar rápidamente un artículo, pero en el sentido que esté al menos completo, ¿no? Ya cuestiones de contenido, ya yéndonos más a fondo, por supuesto, es una actividad que debe seguir haciendo un humano, ¿no? Luego, Guame expresa el deseo o la necesidad de que los editores cuenten con herramientas de detección de inteligencia artificial sin importar su capacidad de pago y formación sobre su uso. Y en nuestra experiencia en las revistas donde participamos ha sido ya algo que quizás vemos con mayor frecuencia últimamente que al menos los abstracts de los artículos han sido desarrollados por inteligencia artificial. Y cuidado, sí, alguno que otro párrafo por ahí. ¿Qué nos dice COPE, que es la organización de editores que se encarga de dictar directrices acerca de la ética de publicación? Bueno, nos dice en esencia que el uso de inteligencia artificial para la investigación y publicación científica no es necesariamente malo, no es poco ético, pero indican que el factor clave es la responsabilidad y claridad sobre su uso. Vamos concluyendo ya. En la publicación científica tenemos ciertos elementos y en la investigación que son sumamente importantes. Primero, la autoría, la capacidad de saber de dónde aparece un dato, de qué investigación provino, de qué autores, cómo se obtuvo. Y esto es algo que está muy limitado con el uso de inteligencias artificiales, sobre todo con las generales, el chat GPT general, donde no tenemos control sobre la base de conocimiento. Debemos también tener conciencia que las respuestas pueden tener errores, imprecisiones o no ser detalladas. La inteligencia artificial no repara en cuestiones éticas o de integridad. Tampoco sabe qué es correcto o no es correcto. Me localiza respuestas, pero no interpreta, lo cual es vital para poder juzgar la validez de un argumento. También muy importante en la investigación. No se ajusta a estándares editoriales, incluso es casi imposible que cite de manera correcta. Si decimos que hasta inventa documentos que no existen, bueno, que podemos esperar. Puede malinterpretar también sutilezas del lenguaje que un humano podría entender. No conocemos los alcances de la base de conocimiento, por supuesto si hablamos de GPT, pero sabemos que llega hasta 2021. Como ya dijimos, es un riesgo de plagio, de originalidad, de integridad. No podemos usarla de manera exclusiva, porque si lo hiciéramos, ¿cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades de redacción que toman años a los investigadores para desarrollarlas? No es confiable, por supuesto, entonces como herramienta de uso exclusivo para escribir y todavía es muy temprano para definir su papel. Ah, se esperaban por el título de la ponencia que dijera cuál es su papel. Bueno, todavía es muy temprano para definirlo, pero les digo, vale la pena experimentar. Aquí los dejo con dos de mis memes favoritos acerca de la inteligencia artificial. Will Smith le pregunta, ¿puede un robot escribir la tesis? ¿Puede un robot transformar datos aleatorios en trabajo publicable? ¿Y qué le responde ChatGPT? Puedes hacerlo tú. Y aquí está otro, ¿te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? No, me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural. Y les dejo con esta frase mía, la tecnología debe potenciar nuestras habilidades, disminuyendo nuestras limitaciones humanas, no nuestra capacidad. Si les gustó esta ponencia, les invito a visitarme en mis redes, sobre todo en mi canal de YouTube, donde encontrarán videos sobre información, investigación, publicación y divulgación científica con un toque de tecnología y cultura pop. Me consiguen en youtube.com diagonal cuantífico o buscan a cuantífico usando el buscador de YouTube. Es Juan, es científico, es cuantífico. También estoy en otras redes y les dejaré esta presentación en las redes también, si no, la pueden también pedir a las organizadoras del evento. Agradezco mucho su atención y quedo atento para cualquier pregunta. Gracias. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal, eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.